¡Piño arriba, cabrones! Vas a escuchar porque esta cena siempre meta En años de misterio sin un palo en su cartera Verás lo que les tira sacar letras Que peguen con el tráter en espacios Van cerrados como en tu cabeza De mente abierta sin ser honesta Tan elocuente y lo que pongo Voy a estar sin conciencia Mi pasaporte para el lenguaje diferente Esa tarde real y la merda que mi tierra siente Es suficiente colocarte una sonrisa En la audiencia lo que lucha De saber que es el que brisa pisa Si me autoriza, de ver a esta mesa Me veo esta rata más o menos que maquiza Quédate aquí y para nada será sano Se pide para hacer y cosechar con los legales Mejor me contendemos la familia y yo la paso La noche de la mano está cerrada en este frasco Y me pregunto qué objetivo tiene esto Yo me contestaré por esto vivo y esto pienso Me pongo en su madera de rap sin almohada Me pongo en mi punto y no quiero hacer nada Estoy mejor sin saber que es mal nada Yo me pongo en su madera de rap sin almohada Me pongo en su madera de rap sin almohada Me pongo en mi punto y no quiero hacer nada Estoy mejor sin saber que es mal nada Yo me trajo gente por el que no lo trata Me pongo en su nur amos por el que no lo trata Karena me pongo en su madera de rap sin almohada Yo supongo en mi punto y no quiero estar Yo no quiero estar sabiendo Me pongo en mi mano hasta arriba Me pongo en mi punto y no quiero ver nada Me pongo en nuestra piel y sé que yo no loggiue Más que apenas llegar a ser un hombre Escribo por placer de mis cosas, con mis líneas de palabras que son un de pesetas hechas calma Sigo contactado desde el ámbito y su sublama con mi truta Tiene como una silicona, maldita que palabra más pesada que una broma Tiene que pagar con el esquema que adiciona Reciciendo esta mano Esto es un material de rap sin almohada Es como lo tinto, no quiero hacer nada Esto es mejor sin saber de mañana Yo me como el mundo, pero el que no lo trata Me consumo a diario de rap sin almohada Me como el mundo y no quiero hacer nada Esto es mejor sin saber de mañana Yo me como el mundo, pero el que no lo trata Quiero el ruido cabrón, es ruido, 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 ruido Ruido, 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 ruido Esto es genio, es de Tamaulipas Quiero ver como grita la gente cabrón y desmadrosa de un terreno ¡Arriba! Kawulipas 3, 2, 2, PDCA ¡Arriba! Ruido, 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 ruido Alejandro ¡Arriba! Ruido, 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 ruido ¡Arriba! Ahí están versus menos en otro área від